que hayamos mostrado a su esposa poniéndole los cuernos, porque eso es así, y a quien tendría él que reclamarle es a su esposa. Si pensó que podía lanzarle sus dardos a Magali y salirse con la suya sin tener respuesta, pues se equivocó. Y sí, Cuta Guadalupe estuvo en el podcast de Yajaira Plasencia, donde evidenció su rencor hacia Magali Medina, y no dudó en mencionar a su hijo y hasta a su esposo el notario. ¿Usted da cuenta que a veces la fama o el éxito de otro a muchas personas les incomoda? Ah, obvio, la gente está esperando la desgracia de los demás para burlarse. Y hay una sola persona que disfruta de eso, que es el diablo y que es la señora Magali Medina, porque ella disfruta, pero ella sabe en el fondo de su corazón cómo va a terminar, que opinas de todo el mundo, quieres pasar por encima de todo el mundo, y la gente le tiene miedo. Al responderle o decirle cosas. Y yo no entiendo miedo por qué, yo le tengo miedo, respeto a Dios, tanto los dueños del canal, como sus chacales, toda esa gente que trabajan ahí, todos ellos son cómplices. Por supuesto, del daño, del daño. Del daño, ellos cada uno en su momento van a tener que pagar las consecuencias de su... Así que a esto Magali le recordó que a quien debe reclamarle algo es a su esposa que lo engañó entrando a un hotel con otro hombre, y no echarle la culpa a ella de algo que no hizo. Y bueno, pero Cuto Guadalupe, ¿no? Cuto Guadalupe, el hombre de la fe, que nunca nos perdonará que hayamos mostrado a su esposa poniéndole los cuernos, porque eso es así, y a quien tendría él que reclamarle es a su esposa. Como todos los hombres infieles que acá los ampayamos y se los mostramos a sus esposas, pues ellos no tienen que reclamarme a mí. Ellos tienen que ver a sí mismos las conductas que tienen. O sea, véanse ellos, censúrense ellos, pero claro, siempre quieren matar al mensajero. A ver, ¿qué... Y como dice Magali, a diferencia de Cuto, ella no odia a nadie, ya que ella cumple con su trabajo, y luego va a su casa tranquila y no como otros, que a pesar del tiempo, siguen guardándole un resentimiento a la pelirroja, por algo que ella ni siquiera es responsable. A mí, las cosas que diga Cuto de verdad no me importan, ni me llegan, ni me ofenden, ni me hieren. Pero me parecen graciosas las cosas que dicen. Pero eso sí te aconsejo, ve y reclámale Cuto a quien tienes que reclamarle. Porque como ya te dijeron en las redes sociales, no me eches la culpa a mí de lo que te hizo tu mujer. Yo acá no soy culpable. Destina esa ira o ese tipo de sentimientos hacia otra persona, no hacia mí. Pero bueno, por lo visto, Cuto aprovechó para lanzarle sus dardos a Medina en aquel podcast. Y como respuesta, ya oímos a la conductora, quien le recordó nuevamente quien le falló al futbolista. Fue su esposa y no ella. Y tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.